Muy buenas todos cubitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en nuestra fantástica serie de supervivencia en modo extremo con el buen y mikvom Muy buenas que tal como estamos Y pues estamos orgullosísimos logramos acabar con el dragón le dimos de pataditas lo destrozamos prácticamente con nuestras espadas chetadísimas o sea no nos duró nada verdad en cuanto le empezamos a pegar ya bien entre los dos se murió o sea yo le bajé media vida y después cuando bajaste tú le bajaste la otra media vida y ya está verdad O sea que somos unos poros y vamos full encantados también Si fue rapidísimo y tengo ahorita nivel 44 ¿Cómo te quedas? Nivel 55 por aquí al volver vamos a terminar de encantar todo al mega máximo Si y aparte estamos guapísimos con estas calabazas ¿verdad? Si Esto nos lo pusimos más que nada porque los endermans creo que es lo más pesado que hay ¿no? o sea el dragón no nos hicieron nada pero los endermans si Bueno eh y mikvom Era el mayor problema Eh ahora lo que tenemos que hacer es ir a ese mundo de allá ¿si sabes cómo ir? No Tienes que tirar una Una enderpearl Una enderpearl pues mira tengo justo tres ¿Pero por qué me lanzas el tridente? Tienes que lanzar una enderpearl aquí al centro de este bicho Un minijuego de darte con el arpón pero es complicado ¿eh? con la calabaza en la cabeza Ah bueno Está difícil ¿eh? Yo creo que tendríamos que construir una estructura para No caer Si yo no Yo no tiro una enderpearl ahí ni borracho ¿eh? Bueno Súbete 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 O coge bloques ¿Espera? ¿Baja ahí tú solo? No Coge bloques Voy contigo A ver tengo que quitarme la cabeza de enderman si o si Porque si no no le voy a dar Bueno espera porque no tengo no tengo bloques ¿eh? O sea tengo pero son todo grava que no es que sirva para llegar hasta ahí Pues yo creo que desde aquí llego ¿eh? Pero si la tiro y la lío ¿qué pasaría? Que caes al vacío Caigo al vacío ¿verdad? Y no hay totem que te salve A ver pues déjame pongo caída lenta También me la bebo Ya está Esto son medidas minecraftianas ¿eh? Nadie supo que Makoto viene tan preparado ¿A poco no? ¿Ya? Con pistón Con todo Todavía no lo has usado ¿No lo has usado? Bueno pues yo sí A ver pues va la ender pearl A ver va para allá No te me pongas enfrente mismo porque la voy a regar y voy a chocar contra ti Ojo ¿eh? No, no, no lo has hecho mal ¿eh? Sí ¿Caigo bien? Vale Sí caigo bien Yo me voy a acercar un poquito Llámame precavido Pero No tengo caída lenta O sea no la he usado Te voy a llamar cobalt Buah no tengo caída lenta y me he caído igual Me cago en todo La que voy a liar Este enderman es un pesado ¿eh? Creo que me voy a beber la caída lenta como tú ¿eh? Te digo, te digo A ver Antorchas para quitar esto Porque para eso es la grava Yo estoy haciendo otro pilar ¿eh? ¿Tú has construido otro pilar? Es que va sobradísimo ¿no? Sí me sobra Me sobra la grava Soy Un jequeada de gravilla A ver Ahí estoy Ya tengo pues un stack de 64 de mi mismo Que me lo estoy llevando Yo ahora ya Ya no como otra cosa Que no sean manzanas doradas ¿eh? No Me volví muy exquisito No, no es cierto Todavía traigo filetones Chuletones Eso ¿Ya entraste? No Lo voy a intentar Vale Entra Entra Pues me quito la calabaza Porque veo que aquí no hay Ah sí, sí hay enders Ahí estoy Uy, ojo que me ha aparecido En el mismo arbolito Me cago Tenemos caída lenta Podemos caer Así Uuuu ¿Ya viste? Guay, ya le he pegado uno Sin querer Bueno, esto también Nos lo podemos llevar Todo esto Oh nice Es con mi gita Sí, lo agarramos Pero necesitamos también Llevarnos este Piedra del fin O sea, ¿tú llevas Piedra del fin? Eh, un poco Pero la he gastado Bueno, me la voy a llevar Yo bastante Ahí está Un enderman No para de acosarme Mijo Sí, a mí igual Hay unos pesaditos Están todos Tranquilos Menos uno Menos uno Sí, 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 sí A ver, ya llevo Bastante piedra del fin No, 27 Creí que estaba picando más O sea, esto no se pica tan rápido Como parece No, no, no Es duro Yo pensaba también Que se iba a quitar pronto Lo que se quita pronto Son los árboles estos Que son como la grava Exacto Bueno, ya llevamos frutitas Y todo para plantarlos En nuestro mundo ¿No? Ah, porque esto se puede plantar Sí, sí, sí Como que venimos al fin O sea, es nuestra prueba De que somos unos Verdaderos aventureros Bueno, ya llevo suficiente Ya llevo suficiente de esto Mijo, ¿dónde estás? Eh, seguiendo un poco Hacia adelante Estoy picando árboles No, Mijo Lo que tenemos que buscar Sería, este Fortalezas Ah, vale O sea, tenemos que explorar esto Mira, ya te he visto yo O sea, sígueme Y ve buscando fortalezas Vale O sea, son grandotas Y suelen estar en islas grandes Como esta O sea, salimos creo que En una isla buena ¿Eh? ¿Sí me oíste? Cuando te comes esto Hace cosas raras, eh Te teletransportas, sí Como Enderman Pero te teletransportas Siempre hacia el piso O sea, que si estás cayendo Desde muy alto Y te comes una frutita de esas No tienes daño de caída Porque te teletransportas A un sitio así Amigo De piso Entonces es bastante útil eso Eh, estoy pensando No sé si movernos Con las Enderperls Tengo solamente siete Tengo dos Podemos matar a Endermans, eh Sí, también Pero vamos de momento Es que, claro No me fío Porque si caen al vacío Morimos, ¿no? Pero es que No tengo en mi Tengo saqueo Pero tengo fuego Y se van los desgraciados Ya, me pasa igual También tengo el fuego De hecho, incluso en el arco Y además son súper rápidos A ver, ¿y con el arco No los mato de un solo toque? Yo no, desde luego No, no los mato De un solo toque Aparte Aparte que me esquivan Sí, me esquivan A mí también Bueno, vas con lo de velocidad ¿Verdad? No, tengo lo de caída lenta Y voy súper lenta No, yo te veo que vas súper veloz No tengo, eh Lo de velocidad Checa a la derecha ¿Tienes unas botitas veloces? No, tengo una pluma Que creo que es la caída lenta Ah, bueno Un Enderman pesado Me está siguiendo Es el de lo peor Ni no, ni no ¿Sabías que con las tortugas Nos pudimos haber hecho Pociones de resistencia? O sea, para aguantar más golpes Sí, estoy pensando ¿Tú vas a cruzar? O sea, cruzo por aquí, ¿no? No sé dónde estás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he perdido de vista ¿Seguiste caminando aquí por el borde? No te veo ahora mismo Pero creo Para mí que me estaba siguiendo Estoy en el menos 360 Menos 1480 Pues... Ojo ¿Me ves? O sea, ¿te fuiste para el centro? No, uno de los laterales, diría Me estoy subiendo más arriba A ver si me ves A ver, yo estoy en el 537.316 ¿Pues estás lejísimo? ¿Dónde estás ido? No, pues... O sea, tú te me fuiste En un momento En el que estaban matando Endermans Eh, ven al menos 350 Menos... O sea, menos 350 59, 1500 A ver, ya estoy yendo al 350 O sea, ven esa dirección Estoy 460 450 Diría que es eso 440 438 ¿Cuál dijiste? Menos 340 ¿Menos 340? ¿Pero si tú ibas adelante mío? Por eso me he extrañado Mira, ya te veo ¿Pero te diste la vuelta o qué pasó? No, seguí por aquí Y... ¿Y tú estabas en la coordenada 400? Está muy lejos Muy lejos O sea, seguí yo caminando para allá Ah, yo he venido para acá Porque iba a cruzar Y aquí se ve al fondo ¿Lo ves? Eh, no me digas ¿En serio? Sí No me digas que aquí hay un hueco Porque si hay un hueco Me muero, ¿eh? Te dije Salimos en un sitio súper bueno O sea, en estas islas grandotas Es donde aparece esto Y esta tiene toda la pinta Que tiene Que tiene cabeza y alas ¿Sí? Ah, porque hay varias Sí, sí, sí Porque esta es una estructura De estas grandes O sea, hay solamente La que nada más tiene la torre esta Y no tiene este como halcón O sea, en esta hay cabeza Y alas sí o sí O sea, ya tengo el capítulo hecho O sea, ya la hice Ya la armé con esto Eh, eh, aquí hay uno chulker Chulker No Bueno, bueno, bueno Que me están destrozando, ¿eh? Los Endermans Eh, ten cuidado con ese Hechizo que te sube Pero tenemos caída lenta, amigo No te preocupes Aquí, ponte pociones otra vez Yo me voy a poner todo otra vez ¿Tú no? Eh, yo de momento he tirado así Es que tú eres un aguerrido Yo, yo, yo como traigo pociones Me las quiero gastar Si no, ¿para qué diablos Preparé tantas pociones, eh? Para el Wither Caída lenta Me la he hecho Eh, velocidad Ya solamente tengo De las velocidades Que dura poco Ah, no, sí tengo De la que dura mucho Y fuerza dos Ojo Esta no es la La El chulker Bueno Este chulker Ahí está Fuerza de ocho minutos Y fuerza dos Y fuerza dos Caída lenta Velocidad Ya está Con esto tengo Con esto voy tirando ¿Qué me estás tirando, amigo? ¿No me tires cosas? No, estoy picando Para decorar Me lo estoy llevando El bloque este Ah, pues muy bien Ni siquiera me he gastado En mi manchana ¿Tú? Ah, yo no Yo no tenía manchana Yo tenía solo los normales Ay, no No fuiste al poblado De las hadas Por una manchana No ¿Y por qué? Es que pensé Que íbamos a volver Antes de hacer todo esto Ah, no, no, no No se puede O sea, tendríamos Que dar otra vuelta Y es muy pesado, ¿no? Hacerlo en dos partes Sí, hombre Mejor así Pero bueno Al final Y caída lenta Me la echo La caída lenta O no La caída lenta Creo que no nos sirve aquí ¿Verdad? Bueno, vamos para arriba Te estás llevando Toda la escalera Te estás llevando Todo el sitio, ¿no? Sí Me lo estoy llevando Porque esto Luego para decorar Perfecto, ¿no? Pues esperemos Aquí, mira Hay escaleras Y aquí es donde Tienes que hacer un parkour Un parkour Aquí tienes que hacer un parkour Pero yo no sé Cómo hacer lo mismo Ahí está No hace falta parkour Pues yo estoy haciendo Un parkour, ¿eh? No será que me he llevado Un bloque sin Y no puede ahora subir Yo estoy aquí Súper feliz A ver, voy a ver Que hay en este sitio Que tiene pinta De que es lo más interesante Del mundo No, no, no No, no, no Ni se te ocurra Me la aplico Muere ¿Te aplica la cosa esa? Sí, la cosa esa Pero no se preocupen Que yo tranquilo Ustedes nerviosos Me acaba de dar Para hacer mochilita Ojo Hay que hacer un poquito De parkour Ya tengo para hacer Otra mochila mismo ¿Cómo? Ya tengo para hacer Otra mochila Ah, porque aquí Es donde se encontraban Estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí Pero ¿no está la cabeza aquí? No, a lo mejor A ver, falta El otro lado Y aquí arriba No hemos visto que hay Uy, me caí Me he roto las piernas A ver, aquí tiene Toda la pinta De que aquí debería de estar Ay, me he equivocado Me he comido Una fruta de De la cosa esta Y me he transportado abajo Eres súper listo, mijo Voy arriba otra vez Pues no No tiene pinta Que aquí sea Donde yo Quería Si no tenemos Que buscar otro, eh No nos vamos Del fin Sin Sin nuestra cabeza Y nuestro Y nuestras alas, ¿no? Ojo No tengo otros bloques ¿O qué pasa? Ahí estoy Voy para el otro sitio Otro chulker Pesadísimo también Muere También me dio Para hacer otra mochilita ¿Quieres otra mochila? Dale, dale Eso es todo lo que sea Mochila gratis Mochilas gratis Las hadas nos timaron Entonces, eh No está tan difícil De conseguir Nos lo dio Bastante pronto Ah, eso sí A ver, vamos a ver Para acá arriba Si hay algo Tengo nueve chulkers Que eso ya nos alcanza Pues para cuatro mochilas Casi cinco ¿Hay que subir? No sé, estoy viendo No hay nada aquí Pero hay un bicho Todavía vivo Que no lo veo Porque me está disparando Uy, uy Me acaba de disparar En la cara Otra vez me he caído Complicado, eh Hacer pascura aquí Bueno Me ha puesto el hechizo este Así subo antes Ah, perfectísimo Bueno No, no, no No me hagas esto Me rompiste aquí Todo el sitio, eh No, no Esto estaba así Ajá Esto estaba así Si acabo de subir aquí Esto no estaba así, eh No, no 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 ¿No hay nada? No Me caí No hay nada aquí arriba No hay nada Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Ahora quiero un chulker Que me lance cositas Para subir rápido Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Este Ahí por los laterales Busca las alas Y Y la cabeza Estoy en la cima Y no hay nada Me he vuelto a caer No puede ser Creo que aquí voy a hacer un corte Hasta que llegue allá arriba Porque me pongo muy nervioso, eh Yo he llegado arriba Y no he visto nada, eh Y me he caído de hecho Si no, subo por afuera, eh Pero es que el caso Es hacer el parkour Así como todo un gamer ¿No crees? Sí Aunque puedes hacer trampilla también Aquí hay algo que me estorba Estoy segurísimo Que aquí hay algo que me estorba Porque Porque me estorba Esto, esto me estorba Ahí está Ahora sí ya puedo subir Y pues estás haciendo trampa, Mismo Eso no es de De ser un crack Yo ya he subido a la cima Yo estoy llevándome bloques para casa Bueno, entonces me falta a mí Llegar a la cima Vale, dale, llega Para que vea que no haya nada Mismo No me quites bloques Espérame, espérame Espérame, estás quitando bloques Importantísimos Ya no sé ni cómo subir aquí, eh Ya no puedo subir ¿Cómo subo, Mismo? Ya, ya puedo subir Pon bloques Si no, es que a lo mejor me he llevado algún bloque importante Sí, es un bloque importante Que no me deja ahora subir más arriba Es un slab Era importantísimo, Mismo Pero pon tú uno Yo he puesto de hecho gravilla Para poder subir A ver Ya está Pongo uno aquí de lateral Y listo Eh, no hay nada, Mismo Me han timado No, no, no hay nada Eso te decía Nos han timado Pues habrá que buscar otra fortaleza, ¿no? No hay nada De nada Nada, nada, nada O sea, hay que buscar otra Aquí no hay Mira que se ve ya grande Esta tenía la pinta De que sí había algo, ¿no? Sí, pero Por los laterales Bueno, pues aquí se viene un corte En lo que buscamos Y encontramos otra Porque tampoco vamos a hacer este video De tres horas, ¿verdad? Sí, mejor Ahora cuando encontremos la siguiente Eh Volvemos Y bueno, Mismo No tuvimos que movernos mucho Para encontrar otra ciudad de estas Ojo, Mismo Lo atacan los Endermans Porque Venimos justamente de allá Con Ender Pearl Y pues aquí tenemos Otra de estas cosas Esperemos que ahora sí nos toquen Pues Lo que venimos a buscar, ¿no? Madre mía Sí, sí Me están poniendo fino, ¿eh? Estás muriendo, Mismo Yo creí que eras todo un guerrero No muero, no muero, pero Ojo ¿Qué es eso? Los chulkers Ya me Ya me han pegado los chulkers estos Voy hacia arriba Pues mucho mejor, ¿eh? Y bueno, yo es que me estoy llevando los chulkers Pues para Para decorar Esta creo que sí trae Tiene que traer cabeza Porque vi que traía al lado Otra estructura flotante ¿Sí la viste, no? Sí, se ve ahí como una especie de Barquito ¿De barquito? Bueno, a lo mejor sí ¿Sí me la ve en forma de barco? Yo no le vi forma de barco Yo le vi forma de ciudadela Ya soy todo un experto, ¿eh? Subiendo aquí las escaleras de estos Cuando Mismo no me las rompe Soy un experto Buah, casi me mato de la caída, ¿eh? De que me han hecho subir Aquí, 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 aquí Se conecta De hecho, aquí se conecta para el otro sitio Pero no llegamos con Ender Pearl ¿Seguro? No, no, no llegamos ¿Me la juego? Juégatela, pero no llegas Uf, es que si caigo Ojo, ¿eh? Te digo que no llegas Yo te digo que no llegas Te lo aseguro Así que hay que construir Este con Shift Así pegadito a esta cosa No pasa nada Porque tengo 65.000 bloques de estos Bueno, ¿lo estás construyendo tú O lo estoy construyendo yo? Vale, Mikbo, yo te animo Mikbo Mikbo Mi dedo pequeño Tiene ahora mismo mucha tensión Porque como se me suelta el Shift Sí, 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 sí A mí más de una vez Me han preguntado ¿Por qué te digo Mikbo Si eres y Mikbo? Más fácil, Mikbo, ¿no? Realmente es que es lo mismo No, no, no Pero ya te lo respondí yo a ti Una vez ¿Me ataca la besta porquería a mí? No puede ser que me ataque a mí Y que me... ¡Ah! La leche que me ha dado Eh... Tenemos que subir Vale, tengo que caer Ah, bueno, estamos ya aquí al lado Ya estamos de aquí Vale, vale, vale Ojo, ¿estoy subiendo a lo más alto? Qué susto me ha dado, ¿eh? Se me ha encogido el corazón A mi... Digo, ya me muerto ¡No! ¡No! ¿Qué me pegó? Eh... Caída lenta Tenía la caída lenta puestísima Aquí lista para estos momentos, ¿eh? ¿Ya viste? ¿Pero de dónde? ¿De dónde dispara? Sí, sí Yo de hecho no la tengo a mano Y me arrepentió casi Ya, ya, ya Lo tengo listísimo Bueno, aquí, aquí, aquí Acabo de ver algo Acabo de ver algo Acabo de ver algo Mikbo es la cabeza Pero ¿cómo llegamos a ella? Otra vez esta porquería Buah, eso hay que cogerlo con cuidado ¿Construye entonces? Construye Mikbo, tú puedes Yo te estoy viendo desde aquí arriba Porque estos pesados no dejan de dispararme ¿Dónde están? ¿Dónde están disparando? No los veo No sé, no los veo yo tampoco A ver, voy a entrar aquí Madre mía Y aquí tenemos Aquí está el pesadísimo Y aquí tenemos cofres Mijo Ya lo maté Acabo de construir Aquí Ojo Otro más que me dispara Pero No te voy a decir que tengo ¿Qué tienes? ¿Qué crees que tengo? Armadura para spirit ¿Para el caballo? Sí, sí Unas botas de diamante Que tienen Velocidad del alma 3 Paso helado 2 Y reparación 1 ¿Cómo te quedas? ¿Has visto lo que hay en el cuadro? Ya lo sé Pero tenías que venir aquí a verlo ¿Verdad? Acabo de verlo Ahí está La salita Voy a hacer un agujero Hasta el infinito No me lo puedo creer ¿Dónde estás? Muerto No Hoy mismo ¿Qué te pasó? He caído al infinito Ostras Pues Se acaba la serie aquí, ¿no? Pero se quedó el Wither ¿Qué quedaba el Wither? Bueno, Mikvo Eh Podría volver a cargar la carpeta, creo Y vuelves a salir vivo Pero esto se lo dejamos a los suscriptores, ¿no? Que lo decidan ellos Buah, chaval Lo Salvanme Tenéis que salvarme Sí, sí, sí Suscriptores Quieren que vuelva a cargar la carpeta Y revivimos ahí, Mikvo Porque ya se murió Y es muerte de Adiós Adiós No me ha dado tiempo de tirar la Ender Pearl Para volver ¿Estuviste a tiempo? La he tirado Pero me he muerto mientras caía la Ender Pearl No puede ser, Mikvo Bueno, pues Yo creo que por aquí vamos a ir dejando este video Porque de todas maneras Conseguimos las elitros Conseguimos la cabeza del dragón Pero Conseguimos también la muerte de Mikvo Y pues si vuelvo a cargar la carpeta Pues entonces no conseguimos ni las elitros Ni Ni estas cosas Me voy a guardar las coordenadas Y lo hacemos fuera de cámara, ¿no? Porque seguramente todos digan que sí Que continuemos Porque nos queda El Wither Exacto, ya no queda nada Ya no queda nada Nos queda el Wither Y pues Entregarle la estrella del inframundo a Brujilda Y yo tengo unas elitras súper guapas Nice Bueno ¿Cómo me he muerto ahí, chaval? ¿Cómo te has muerto ahí? Sí vi ahí arriba Y Mikvo se cayó ¿Pero no me has visto caerme? No, no te vi Ni siquiera veo el hueco Si ahorita me muevo tantito A lo mejor también caigo Sí, así que mejor terminamos por aquí ¿No? Sí, termina el episodio por aquí De todas formas ya has hecho todo allí, ¿no? Sí, ya encontramos las alas Encontramos también de todo O sea, la cabeza del dragón La cabeza, de hecho, te he dejado construido Perfecto para que la puedas pillar Vale, vale, vale Píllala si quieres No, no, no Eso ya lo hacemos fuera de cámara Porque me da miedo en primer lugar Y en segunda no tiene sentido Porque vamos a volver a cargar la carpeta Así que bueno Esperamos que les haya gustado un montón este video Pudieron ver que conseguimos todo lo que nos propusimos Encontramos muy bien esta fortaleza Al ladito de la otra O sea, prácticamente al lado En la siguiente isla Y pues tenía de todo O sea, incluso podríamos seguir buscando Más para que tú también tuvieras alas Pues sí Vale, pero bueno Eso ya lo veremos En un siguiente episodio Así que gente Ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y pues el siguiente episodio Tocaría en el canal de Imigbo Si desean que lo salvemos Pídeles que te salven Por favor Tienes que salvarme Habrás puesto música de violines con mi muerte No sé Tal vez sí Es que es mucha edición Vale Bueno, pues sin más Nos vemos en el siguiente Cracks Chao Chao